hola a todos bienvenidos a este vídeo en el cual veremos la transformación de la gráfica de la función logaritmo si vamos a ir modificando la función logaritmo conocida la original la natural si a partir de las transformaciones que realicemos a los parámetros vamos a ver cómo va variando la gráfica de la función logaritmo bueno estamos acá ante la función logaritmo natural de x cuya gráfica es la que ustedes ven acá en azul si bueno nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se modifica dicha gráfica si vamos variando los parámetros de la función logaritmo natural de x bueno veamos qué pasa hacia la función logaritmo la multiplicamos por un número mayor que 1 como es el caso de 2 que estamos viendo acá al hacer esto fíjense en cómo cambia la gráfica si no nos cambia el dominio no nos cambia la imagen que sigue siendo los reales recuerden que la imagen de la función logaritmo son los reales que sería el dominio de la función exponencial ya que ambas son inversas entre sí veamos entonces lo que ocurre es que la al multiplicar por un valor mayor que 1 la función la gráfica de la función logaritmo se nos aleja del eje x y del eje y es la que ustedes ven en verde si la multiplicamos por un número mayor que 1 menor que 1 perdón pasa lo contrario si la gráfica es como que se acerca más hacia el eje x y hacia el eje y está este sería el cambio que se produce en la gráfica para qué nos sirve a nosotros esto de obtener la gráfica de una función a partir de otra mediante transformación variación de los parámetros nos sirve para determinar la imagen si entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá es qué parámetro a ustedes les va a cambiar la imagen o dominio también puede ser con el dominio bueno veamos ahora qué ocurre si es a la variable a la que la multiplicamos por un número mayor que 1 yo tengo logaritmo natural de x y quiero obtener la gráfica del logaritmo natural de 2x y cuando hago esto miren lo que ocurrió con la gráfica es como que se desplazó si en sí fíjense ustedes que este esto no nos modifica en sí el dominio pero si nos modifican las intersecciones con los ejes o alguno de esos valores pero bueno no nos modifica ni dominio ni imagen la gráfica se acercó un poco hacia el eje y si la multiplicó a la variable por un número menor que 1 pasa lo contrario la gráfica se aleja un poco del eje y y es la que ustedes están viendo acá bueno veamos ahora qué ocurre si a la función logaritmo le cambiamos el signo o sea la multiplicó por menos 1 bueno ustedes ya deberían responderme que lo saben porque pasa lo mismo que en cualquier otra función y ya lo vimos con la función valor absoluto las sinusoidales y lo vimos con la función exponencial en este caso lo que va a ocurrir es que la función en la gráfica de la función se va a invertir sí o sea que nos va a quedar de esta forma la gráfica y se los muestro ahora es la gráfica que ustedes ven en verde sí y efectivamente se invierte bueno ahora qué ocurre si a la variable le sumamos o le restamos valores lo mismo que con las funciones anteriores si le sumo se me desplaza la cantidad de unidades que le sumé hacia la izquierda en este caso le sumé 1 y si le resto se me desplaza la cantidad de unidades que se le sumé hacia la derecha ahora si a la función le sumo le resto valores se me va a desplazar hacia arriba o hacia abajo respectivamente sí si yo le sumo dos unidades la misma gráfica se me traslada dos unidades hacia arriba y si le resto dos unidades la misma gráfica se me va a trasladar dos unidades hacia abajo bueno chicos con esto debería quedar claro cómo varía la gráfica de una función logaritmo si yo varío los parámetros de la misma les agradezco muchísimo por su tiempo y nos estaremos viendo nuevamente y muy pronto que tengan muy buenos días